Hola amigos, el día 15 de julio del 2023 nos dejó Francisco Ibáñez, un genio, el historietista más famoso de España, que ha exportado sus personajes a muchísimos países. Mortadil y Filemón, El Botón de Sacarino, 13 Rúe del Percebe, Pepe, Gotera y Otilio, Rompetechos, etc. Ha sido uno de los creadores dibujantes de cómics más importantes, yo diría el más importante de España. Ha entretenido a múltiples generaciones y desde aquí el homenaje a ese genio llamado Francisco Ibáñez. Oigan, ¿por qué te gusta a ti Mortadil y Filemón? Porque es un guay, me divierto mucho leyendo. Este es un libro, edición coleccionista de Mortadil y Filemón, en el que cuenta la historia de los personajes. Veo esto. Y este es nuestro particular homenaje mío y tuyo, ¿vale? Yo que tengo 49 años y tú tienes 8, ¿vale? Podemos decir que este genio llamado Francisco Ibáñez, un maestro del humor gráfico, por supuesto. Con sus creaciones ha conseguido divertir a muchísimas generaciones. ¿Es verdad o es mentira, Oya? Es verdad. ¿Y a ti por qué te gusta Mortadil y Filemón? Pasa tú las páginas. Pues es muy guay y es muy divertido. ¿Y a ti te gusta ver y leer los cómics de Mortadil y Filemón, ¿verdad? Sí. A mí también me ha gustado y siempre me gustará. ¡Suscríbete al canal!